Oye, que llueva, o que llueva, solo un poco más Las nubes se elevan, no están, y las nubes cantan en el cielo Las nubes se elevan, no están, y las nubes cantan en el cielo Oye, que llueva, o que llueva, solo un poco más Las nubes se elevan, no están, y las nubes cantan en el cielo Las nubes se elevan, no están, y las nubes cantan en el cielo O sí, o no, está lloviendo acá O sí, o no, no las nubes por favor